Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos. Mi nombre es José Luis Varela y la verdad que tengo el orgullo de poder presentarles hoy una iniciativa de dos asociadas a cooperar, como son RUZ, Río Uruguay Seguros, y FAES, Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud. Este encuentro es parte del ciclo de jornadas que viene desarrollando la red de municipios cooperativos, y les decía, hoy para mí es un gran orgullo poder presentarles un plan, un nuevo plan que han elaborado con mucho esfuerzo estas dos entidades hermanas, que es el plan de salud Río Uruguay más salud. Realmente es un plan que entendemos contribuir a la difícil situación que hoy tiene la salud de nuestra población. Agradeciéndoles además la presencia, a todos los que han llegado, tenemos aquí a la gente de Loyo, a la gente de Bariloche, a la gente del municipio de Santa Rosa, Fernández Oro, Tres Arroyos, Gualeguaychú, la gente de Villa María, de Gesta, la cooperativa de Villa Flandria, la gente de FESCO y también acá la gente de Cabal. Así que bueno, entendemos que vamos a tener una jornada de excepción. Dicho esto, quiero presentarles y darles la palabra al responsable de la red de municipios cooperativos, el ingeniero José Balzeta. Adelante José, por favor. Bueno, buenos días a todos y todas. Agradecer en nombre de la red de municipios cooperativos y de la comisión de la red, a FAES y a Río Uruguay Seguros, por esta muestra de intercooperación y por este producto que hoy van a exponer y que va a ser de la mayor utilidad para los municipios y las cooperativas en los territorios. Muchas gracias a todos por participar y adelante con la conferencia. Bueno, me acompañan aquí entonces Manuel Arrieta, el gerente administrativo de Cooperar y el doctor Ricardo López, que va a ser el presidente de Cooperar y el secretario de Cooperar. Muy bien, buenas tardes, buenos días en realidad. Bueno, quiero estar acá y poder presentarles este plan, que es la expresión del trabajo de más de un año de dos instituciones, como son Río Uruguay Cooperativa y también FAES, la Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud. Decíamos que costó un año armar este proyecto, fundamentalmente el año pasado, el 2022, pero este proyecto nace a la pandemia, junto con el presidente Río Uruguay, Juan Carlos Godoy, en el 2019, presentamos la idea de trabajar en conjunto para armar un producto complementario de salud en el rubro del seguro. Antes de ir directamente a la presentación, quiero señalar que es por todos conocida la situación del sector salud en los tres niveles, el público, el de las obras sociales y el privado. Es un momento muy complicado, donde tenemos dificultades de acceso a los profesionales, por múltiples razones, particularmente las económicas, donde tenemos los tres sistemas muy complicados, el sistema público desfinanciado en gran parte, las obras sociales también desfinanciadas en gran parte, tanto las sindicales como las provinciales, y por último el sector prepago que ha visto incrementado de una manera muy significativa sus cuotas, ha sufrido un desgranamiento muy importante de su población y hoy en día los tres sistemas están en crisis. En consecuencia, se ha llegado a una situación en el cual el 35% del gasto en salud es aportado directamente por los ciudadanos del país. Así que estamos entonces presentando ahora sí un plan que es complementario, si me ayudan con la presentación, el plan se llama RUS más Salud, y lo que tiene este producto complementario es que justamente complementa a las obras sociales y a la parte de las prepagas, incluso también a la parte hospitalaria. Vamos a analizar qué es lo que tiene, si avanzamos. Bien, en primer lugar, este producto contempla montos indemnizatorios por intervenciones quirúrgicas, prótesis y trasplantes. Esto es, si una persona tiene la necesidad de efectuar esto, más allá de que tenga su cobertura y pueda, digamos, hacer la intervención por parte de esa cobertura, bueno, va a tener, para poder cubrir eventualidades y también cosas que hoy en día se cobran por separado, como las prótesis y otras cosas más, va a tener un monto indemnizatorio. Tiene la cobertura de urgencias y emergencias médicas nacional, o sea que esto significa que ante cualquier urgencia y emergencia médica, va a poder contar con un móvil que va a poder llegar al lugar, urgencias con un tiempo breve, y también la consulta médica en un tiempo un poco mayor si no hay riesgo de vida. Contempla la asistencia al viajero, esto es tanto en el plano nacional como internacional, y también algo que es muy importante, contempla la segunda opinión médica en caso de que se quiera obtener una opinión calificada frente a una primera opinión médica. La teleconsulta clínica y pediátrica, esto es importante, es las 24 horas, los 365 días del año. Esto fue un avance que surgió fundamentalmente con la pandemia, pero hoy ha llegado para quedarse, y da la posibilidad simplemente con el teléfono, como todas las otras prestaciones, de poder acceder de manera inmediata a una consulta clínica y pediátrica de orientación frente a una situación de imposibilidad de acceder a otra atención médica en el momento. Y hay también reintegro de estudios por imágenes, medicación y anteojos con determinados montos, digamos, anuales. Continuamos. Bien, las edades para contratar son hasta los 69 años, la permanencia es de por vida. Hay dos tipos de modalidad de contratación. Individual, que es la contratación de una persona y su grupo familiar primario, y colectiva, se considera colectiva cuando el tomador es una persona jurídica y los asegurados guardan relación con el mismo, por ejemplo, una cooperativa, por ejemplo, una federación, por ejemplo, un municipio. La carencia, o sea, el tiempo en el cual se toma el seguro, pero todavía hay un límite para la prestación directa, es de 60 días, excepto los servicios de urgencias y emergencias y asistencia al viajero, que son de utilización inmediata. Ahí tienen ustedes, por intervenciones quirúrgicas y por prótesis y por trasplantes de órganos, los montos que al mes de junio del 2023 tenemos para los distintos niveles. Muchas veces los médicos sabemos que una obra social puede cubrir una angioplastia, pero por ahí no cubre el stent que acompaña a la angioplastia, o puede cubrir, por ejemplo, la prestación de una consulta médica y un tratamiento médico, pero si de ahí surge la necesidad de un marcapasos, esto hoy muchas veces ni las propias prepagas aceptan, y hay que ponerlo por separado del bolsillo del ciudadano. En este caso se ofrece una complementariedad del punto de vista económico. Adelante. Tenemos los servicios y emergencias médicas. Muchas veces sabemos que no hay ambulancias en tiempo y forma, muchas veces sabemos que no tenemos un número de emergencia para llamar, por más que tengamos una obra social, o la ambulancia le dicen que va a llegar más tarde. Bueno, acá tenemos entonces servicios de emergencia y urgencias nacional, esto es con código rojo, si son urgencias, y con código amarillo, si hay una necesidad de una atención médica, pero que no es, digamos, con riesgo de vida. Esto es en todo el territorio de la República Argentina, y FAES está muy acostumbrado a presentar esto, porque tenemos vínculo con la red de más de 600 empresas de ambulancias de todo el país. Ante la solicitud, la persona que necesite la urgencia puede llamar al contact center, que mientras le envía la ambulancia, lo va a asistir para decir qué es lo que debe hacer mientras tanto con la persona o accidentada o enferma. La asistencia al viajero, esto es, digamos, algo que también cubre la asistencia de urgencia, odontológica, medicamentos y asistencia legal, porque también esto está la parte nacional e internacional. Seguimos. Bueno, algo que comentábamos que es muy importante últimamente. La telemedicina es un sistema de video, de consultas médicas, que se puede utilizar, como ya dijimos, en todo momento. Comenzamos con consultas médicas y pediátricas, que son las más habituales. Esto es sin costo y significa la posibilidad, frente a no poder concurrir a un servicio médico, no poder tener una orientación o tener una persona enferma, simplemente con el teléfono, con una computadora, con una tableta, conectarse con médicos que de acuerdo a los síntomas y de acuerdo al estado de la persona, le van a indicar qué es lo que más conviene y también eventualmente pueden orientarlo con respecto al tratamiento y las recetas. Continuamos. El valor del plan a junio del 2023 es un plan mensual individuo de 3.289 pesos, mensual matrimonio de 6.579, y mensual el grupo familiar, dos adultos y dos menores, de 9.441 pesos. Esto es sin duda algo que es un logro, porque hoy en día sabemos que una simple consulta médica no baja de 4.500, 5.000 pesos en el mejor de los casos en privado, y esto representa la posibilidad de acceder a alguna de estas prestaciones con estos valores bajos. ¿A quién está dirigido esto? Y quisiera detenerme un minuto en esto, aunque no está en la filmina. Está destinado tanto al sector cooperativo de trabajo, al sector cooperativo de servicios, tanto para los directivos, para los empleados, para los propios asociados, al sector de empleados del municipio o quien el municipio considere, al público en general. Esto estamos trabajando con la red de municipios de cooperar, y en consecuencia también habrá una participación económica que quede para la red de municipios y el fomento en cooperar de todos, digamos, las cápitas que ingresen, y esto será de manera mensual, de manera permanente. Obviamente que todos estos sistemas, ahora sí pido que avancemos, van a poder accederse simplemente por el teléfono con estos canales de contacto, que están tanto para el siniestro, como para las consultas médicas, como para los reintegros, como para las urgencias y emergencias, como para la asistencia al viajero y la segunda opinión médica. Entonces, a través de simplemente el teléfono se pueden acceder a todas estas, digamos, prestaciones utilizando estas formas de, digamos, de comunicación telefónica en algunos casos, correos electrónicos en esto. Es una manera sencilla de obtener prestaciones complementarias cuando estamos tanto con la necesidad de una consulta médica, como de cubrir una prestación, como la de tener una urgencia y una emergencia. Que muchas veces hacemos estas cosas por separado, y acá las estamos presentando de manera unificada. Y este es un producto que recién comienza presentando esto, pero así como hoy lo llamamos más salud, pensamos que en el futuro seguramente se van incorporando más prestaciones. Aquí tenemos los contactos también para quien se quiera incorporar, más allá de los que ofrece la red de municipios cooperativos, y lo que ofrece cooperar, creo que estamos finalizando la presentación. Y, bueno, hoy estamos presentando esto a la red de municipios cooperativos, pero ya lo hemos presentado frente a otras instituciones, incluso también frente al propio presidente del INAES, este fin de semana estuvimos en el OYO, con la red de municipios cooperativos. Y, bueno, esperamos que esto sea un servicio que sirva para acá. Yo, por mi parte, antes de darle la palabra a la gente de RUSS, quisiera también presentar un breve video, es un minuto, y antes quisiera señalar que nos acompaña también acá, como ya dijimos, Manuel de Arrieta, que está también jugando un gran rol en la red de municipios cooperativos. Red, que hoy ya está llegando a los 70 municipios en crecimiento. Si toda la suerte nos acompaña, creemos que probablemente se llegue a 100 municipios cooperativos al finalizar el año. Adelante con el video, por favor, y luego le doy la palabra, le damos la palabra a los compañeros de RUSS. ¡Gracias! 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 Bueno, muy lindo video. Gracias, Ricardo, por la presentación. Vemos aquí que está Cintia Becker y Nora Simeone, de RUSS. Queríamos poder brindarles la palabra para que nos cuenten un poco la experiencia y cómo llegamos a la construcción de este producto. Hola, buenos días para todos. Muy clara fue la presentación del doctor. Por ahí para decirles que con FAES venimos trabajando desde hace un tiempo ya, desde hace unos años, y como comentaba el doctor al inicio, dada la situación del sistema actual de salud de nuestro país, nos vimos en la necesidad y en la inquietud de mejorar el producto, que ya veníamos trabajando junto con FAES, de complementarlo y de llegar, digamos, a la red de municipios cooperativos y a todas las cooperativas que forman la red de cooperar. Desde hace unos meses ya estábamos trabajando con el equipo de FAES, juntamos experiencias, la experiencia tanto de FAES dentro del sistema de salud como la experiencia de RUSS en las coberturas de los seguros de salud. Y bueno, decidimos, después de unos meses de trabajo, decidimos presentar este producto, RUSS Más Salud, que creemos que es un complemento para todo aquel que ya tenga una obra social o prepaga, como aquel que no tiene una cobertura de salud. Esta es una muy buena opción porque además de indemnizar ante determinadas situaciones, también contamos con servicios, servicios de reintegro por diagnósticos por imágenes, la teleconsulta médica, la urgencias y emergencias, la asistencia al viajero, que hoy es un servicio que muchos de nosotros estamos contratando y mucho más después de la pandemia, es un producto muy demandado. Entonces creemos que es un producto completo y que esperemos que lo contraten. Nosotros estamos a disposición, desde Río Uruguay, como desde el equipo de FAES, para tener reuniones con ustedes, para sacar dudas, consultas que tengan, estamos a disposición. No sé, Nora, si querés hacer algún comentario, o Alejandro también, que me acompañen de Ruz. Hola, ¿cómo están? Buen día a todos. No, por ahí decirles que estamos muy contentos de este nuevo producto y decirles que, bueno, seguimos trabajando y que este no es el único, vamos a seguir trabajando, seguir mejorando en todo lo que sea necesario y esperemos crear muchos más y que lleguen a muchas más personas. Básicamente eso. Y bueno. No sé si Ale quiere decir algo. Hola a todos. No quiero ser muy reiterativo. La verdad que me encuentro en una situación contento de haber finalizado con este producto, como comentaban las chicas. Y bueno, ya estamos a disposición ante cualquier sugerencia o cualquier necesidad que tengan y esperemos que, bueno, que el producto pueda ayudar a la situación que comentaba el doctor. Así que, desde acá, nada más. Muy bien. Muchas gracias, Cintia. Muchas gracias, Alejandro. Nora. Gracias por vuestra colaboración. Ahora vamos a dar la palabra a Manuel. Manuel tiene un comentario para regresarnos. Bueno, gracias, José Luis. Buen día a todos y a todas. No, lo que quería decir es que, bueno, la idea también, o sea, el producto es totalmente muy importante y muy necesario. Y está bueno, estábamos pensando desde la red de municipios cooperativos y desde la confederación cooperar, llevar una charla, en principio, con las federaciones, porque este, para hacer llegar el producto y sacar todas las dudas y que pueda llegar a las cooperativas de las diferentes federaciones, que en cooperar hay 76 federaciones asociadas en todo el ámbito nacional, con un montón de cooperativas que puede servir muchísimo este producto. Y también con los municipios, digamos, porque uno puede ver muchas veces los municipios contratan a cooperativas para determinada obra y que no tiene toda la cobertura, que puede ser un complemento. También que el municipio puede darle a las cooperativas que está contratando, o también para determinados empleados municipales y demás. O sea, hay un sinnúmero de situaciones que pueden favorecer y servir mucho en el territorio. Y bueno, estamos abiertos a ir coordinando a futuro charlas o con determinados municipios de determinada región, con las federaciones, para ir sacando dudas y ver cómo comercializar el producto, hacerlo llegar y sacar todas las dudas. Pero más allá de las que puedan presentarse y quieran hacer la consulta hoy. Pero bueno, eso está a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Bueno, queda ahora abierto el espacio si quieren regresarnos a una consulta, alguna pregunta. Plena disposición, entonces, tanto de la gente acá de FAS, cooperar, como de Ruz. A ver, en el chat ya aparece algo. Buen día. Adelante. ¿Qué tal? Perdón, no le puse la manito. Bueno, yo soy Pablo Escudero, de Tres Arroyos, soy presidente una cooperativa de salud, de la cual prestamos lo que es servicios de emergencias médicas, alta complejidad, derivaciones y traslados. Y a su vez, consultorios y con proyectos de abrir un sanatorio, del cual fue cerrado hace como 10 años. así que presentamos hoy en la ciudad de Tres Arroyos, trabajamos también, estamos en la red de municipios cooperativos, estamos, nos organizamos ahí, por eso me parece que es buena idea para poder ponerlo a Río Uruguay por el tema de servicios de emergencias médicas, para que se pueda hacer un convenio para poder vender y para poder asociarnos firmar en conjunto con el municipio, de los cuales, si no se entre desarrollo, hay dos servicios de emergencias, estamos nosotros en la cooperativa y está el público, para los asociados de Río Uruguay y para un montón de gente que lo estaría necesitando con todo ese tema seguro, también una pata fuerte en la área de pediatría que es carente acá en la ciudad el tema de pediatría, que está muy complicado con el tema de los padres, por lo menos tener una primera consulta en pediatría y después tratar de ver, a ver cómo podemos, si les parece, está Manuel ahí que por ahí hablamos por ahí más junto de ideas y eso, y ahora viene bien este Zoom, de por ahí firmar un buen convenio con esto, porque sería importante para la ciudad, nosotros como cooperativa asociamos a gente para servicios de emergencias médicas, pero de la mano de la compañía de seguro estaría muy bueno porque se puede captar mucho más gente y de la ciudad de ustedes también, así que si les parece nos podemos poner en contacto porque para nuestro desarrollo estaría muy bueno, nuestro desarrollo es media complejidad, media baja complejidad, se deriva mucho a Bahía también, por ahí poner un plan de descuento para lo que es traslado de alta complejidad, no que cubra todo pero poner un descuento por asegura, por asegurado y tener el servicio de emergencias médicas y como decía vos los códigos amarillos que si bien no son emergencias también requieren que vayan en un tiempo como para poder solucionarlo, de lo cual creo que la compañía estaría bueno que lo pueda tratar de conveniar en conjunto con la red de municipios y cooperar, ¿no? Sí, hoy en día tenemos una empresa que coordina a nivel nacional todos los grupos de las empresas de emergencia la mayor parte privadas aunque en algunos lugares también utiliza el servicio público porque es el único que existe, nosotros podemos vincular el servicio de emergencias vuestras, podemos intentar hacer la conexión para que se incorpore a esto así que bueno, por privado trabajaremos de esta manera, creo que se han incorporado también a esta reunión otros municipios y otros sectores y si quieren hacer alguna consulta o hacer alguna duda quedamos a disposición pero volviendo a su pregunta sí, por privado con Manuel y con la gente de FAES trabajaremos para ver cómo podemos integrar y participar en conjunto con ustedes Perfecto, gracias ¿Alguna otra consulta? Tenemos algo en el chat ¿Alguna otra consulta? Bueno, ante el requerimiento podemos compartir la presentación por mail así que con gusto se daremos llegar Dicho esto entonces por mi parte los saludo les decimos que tengan un buen día y voy a pasar nuevamente para decir la palabra al ingeniero José Bueno, quería felicitar a Río Uruguay y a FAES por esta iniciativa como dije al principio de intercooperación cooperativa de salud y cooperativa de seguro trabajando junto por crear productos útiles a la comunidad la alegría que la gente de Policop de este desarrollo haya visto una oportunidad y puedan interactuar bueno, así se construye la red de municipios así vamos trabajando juntos para ofrecer alternativas y crear comunidades sustentables esto esto es lo que quiere hacer la red esto es por lo que trabaja todos los días y bueno esta esta grabación va a quedar como parte de los materiales que dispone la red de municipios cooperativos si hay instituciones que lo quieran ver o quieran interesarse y quedamos dispuestos para conectarlos tanto como con FAES como con Río Uruguay así que de nuestra parte solo agradecer a todos los que participaron a los que expusieron y que tengamos siempre presente digamos que la red está al servicio del movimiento cooperativo y de los municipios para integrarnos de ofrecernos los mejores servicios así que muchas gracias y los saludo a todos y los despido gracias chao gracias a todos gracias por todo gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.